Esta canción es para un amigo Que está en el cielo Y nosotros de aquí te cantamos Con mucho cariño Tú que te fuiste sin despedirte Saliste de casa y jamás regresaste Porque te fuiste querido patito Porque te fuiste sin despedirte Toda tu familia estaba tranquila Hasta que la mala noticia llegó Y un gran saludo Para la familia Por San Muñoz Hoy te recordamos con mucha tristeza En el corazón Porque siempre fuiste querido Por toda la gente Por eso te canto esta hermosa canción Que nace de adentro de mi corazón Porque te fuiste querido amigo Si éramos tan felices contigo Maldito ese día que te marchaste Y confusa pena a todos los dejaste Porque te fuiste querido patito Porque te fuiste sin despedirte Toda tu familia estaba tranquila Hasta que la mala noticia llegó Y porque siempre te recordaremos Y dale el amor Y dale el amor Y dale el amor